3. ¿Qué se fiso el rey Don Juan? ¿Los infantes de Aragón qué se fisieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como traxieron? Esta es una de las estrofas clásicas de las coplas de Don Jorge Manrique, el gran poeta castellano. Y con todo respeto al formidable escritor español, permítanme parodiarlo. ¿Qué se fiso el Santa Fe? ¿Y sus grandes jugadores qué se fisieron? ¿Con quién reemplazó Don César Pastrana, hacedor de tantas cosas buenas, a Camilo Vargas? ¿Con el autogoleador Robinson Zapata, que estaba sin equipo? ¿Y con quién a Jerry Mina, el gigantesco back central llamado a la Selección Colombia y contratado por Palmeiras? ¿Con Salaverri, que jugaba en el insignificante Aucas de Ecuador? ¿Y con quién reemplazó al inmenso Daniel Torres, también de la selección? ¿Con Leonardo Pico, segundón de Patriotas de Tunja? ¿Y con quién reemplazó a Arias? Con Joao Rodríguez, que ni siquiera juega. ¿Y con quién reemplazó a Cejas? Con Kevin Salazar, de Fortaleza. ¿Y remendó todas las bajas con jugadores como Plata, suplente del Huila? Osorio Botello, de Defensa y Justicia, equipo recién ascendido de Argentina. ¿Y con el venezolano Juan Falcón, con el que no sabían qué hacer en Arabia Saudita? Y alístense seguidores de Santa Fe para lo que viene. Jugará con Cerro Porteño de Uruguay por la Copa Sudamericana. Y el mal equipo B tendrá que defender el puesto 13 al que cayó el equipo. De los ocho partidos que faltan, Santa Fe juega cinco como visitante, donde lo bailan como acaba de pasar con Patriotas. Y tres como local, donde tampoco gana. Ay, César Pastrana, qué remiendos contrató. Desbarató con los guayos y de qué manera lo que inteligente y diligentemente hizo un día con las manos. Hasta lunes, que descansa.